Hoy me puse a beber, a recordarte bebé, tu lindoso ojito y tu olorcito en la piel Pará, pará, pará Fabio, ¿qué estamos haciendo? Infini, escuchá Nieri Si recato una cheta, la subo para el tropi Si ando con la rocha, la subo para el capi Una fuma floppy, la otra polvo machi Una es más lenta y la otra es más rapi Eh guachas, yo ando re del coco y voy atrás de un lagarto Si te cruzo por el baile yo te parto, to, to, to Ese yocito lo arranco, co, co, co Los berrinches no bancan Acá en la matufia, conjunto de Rusia y de Francia Si no es oro a la elegancia Imaginate que a la cheta me la arranco con un gancia Tengo los ojos colorados Hola Mari Esquivando patrulleros, suena el indio Solari Fumando un filiporrido, tableta de pastis Tomando ya hay daño en la guerra Si recato una cheta, la subo para el tropi Una fuma floppy, la otra polvo machi Una es más lenta y la otra es más rapi Estoy Ricky Ricky Tona Apuren que vuelo como torna Le pegó de segunda en la loma Y bajó a fumar en las tomas Yo le canto a los barrios Y le canto a los pasillos Y estos giles me quieren robar este bicho Le voy a dar de baja, póngase el pillo Digo dos palabras, le entra como cuchillo Es guacha, yo ando re del coco Y guatra de un lagarto Si te cruzo por el baile yo te parto Toto, toto, ese shortcito lo arranco Coco, co, co Yo, 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 yo Yo gano por humildad Mientras los gatos pelean ¿Quién tiene más? A tus llantas le falta suciedad A no ciertos que viven en capital Cumbra 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 Si recato una cheta la llevo para el tropi Si ando con la rocha la llevo para capi Una fuma floppy, la otra polvo machi Una es más lenta y la otra es más rapi Uh yeah Uh 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 yeah El malandra hip Fahio DJ Juan Infinite X detox